En un emotivo acto de solidaridad, la presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Señor de la Caña de Chiclín, Madeleine Zurita, informó sobre la reciente entrega de una silla de ruedas a una persona con movilidad reducida, facilitando su traslado y mejorando su calidad de vida. Como le comento, la señora Filomena, esposa del señor Segundo López, nos pidió que le apoyemos con una silla de ruedas. El señor se encuentra en cama, pero la silla de ruedas lo necesitan para que lo pueda trasladar a Casa Grande. Hemos quedado en reunión con todos los directivos, darle la silla de ruedas en su sesión cuando ya no necesite para que no regrese. El señor Segundo Pedro, quien se encuentra en el Cabo de Salud, ha necesitado una silla de ruedas justamente a solicitud de su esposa. ¿Usted lo está dando en sesión de uso? Sí, sí, lo estamos dando en sesión de uso porque sabemos que el señor lo necesita. La señora nos comentaba que para que lo puedan trasladar a Casa Grande no lo pueden alzar. Entonces nosotros como hermanos, como equipo que trabajamos acá juntamente, hemos coordinado dárselo en sesión de uso porque sabemos que el señor lo necesita. Claro, entonces esto es ya para el señor. Cuando sea útil y de utilizarlo, de ahí nuevamente regresará para ustedes. ¿Y qué otras por ahí de repente a otras personas con discapacidad que están solicitando? De repente, porque también sabemos que tienen un andador y también bastones, ¿no? Sí, hemos conversado con algunos hermanitos, nos estaban comentando que necesitan bastones. Hemos coordinado que vengan a hablar con nosotros para nosotros poder hacer un documento y poder darles los bastones que ellos requieran, ¿no? Para que ellos se puedan movilizar, ¿no? Ya cuando tengan, por ejemplo, ya no lo utilicen, que los traigan, que los traigan para poder nosotros así apoyar a otros hermanos que lo necesitan. Bueno, por el momento todavía no hay otras personas que necesiten las sillas y ruedas, también como digo, el andador, que es muy importante para muchas personas a veces que lo necesitan. No, ahorita el primer caso que sucede con el señor, quería también aprovechar las cámaras para agradecer a la señorita de Club de los Leones. Le he pedido que si nos puede donar con dos paquetes de pañales, me ha dicho de que sí, de repente esta semana está llegando porque necesitamos, pues, pañales para los hermanos que están postraditos en cama. Nos comentaban que los pañales han subido, entonces ha quedado darles un paquete a cada uno, ahorita que tenemos dos hermanos en cama. Algo más que agregar de repente para todos tus socios de la asociación, señor de la calle. La entrega de la silla de ruedas simboliza el esfuerzo y la solidaridad de la comunidad para apoyar a sus miembros más vulnerables. Este acto refleja el compromiso de la asociación señor de la caña con la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad. Gracias por ver el video.